hola chicos cómo están hoy a los tiempos decidí ponerme a grabar hoy aprendí a hacer un truco tipo magia que es fácil se necesita solo unos vasos agua unas monedas y una cartita les voy a enseñar cómo se hace esperen para ver dónde les puedo poner para que para que vean bien vamos a necesitar todos los vasos como les dije la carta las moneditas de un centavo y agua chicos el agua tiene que estar hasta hasta el filo del vaso ya cuando el vaso esté bien lleno hasta el filo vamos a coger una carta cuando el vaso tiene que ser el porte de aquí del pico tiene que ser el tamaño que la carta descubra no puede ser un vaso muy grande porque no va a tapar la carta tiene que ser el ancho de la carta vamos a poner aquí un poco de presión vamos a ver si nos funciona ahora este vaso vamos a poner encima de este vaso hay que coincidir justo la boca encima de la boca de este vaso ya hay que ver más de cerca ahí miren ven ya ahora vamos a intentar sacar la carta sin que el agua el vaso tiene que quedar ahí el vaso tiene que mover solo la carta chicos les recomiendo que esto hagan afuera en su patio en el llano o en el baño donde sea porque si de repente se le llega el agua no dejen la casa hecho un charco de agua ni nada de eso ay ya ya vengan a que vean más de cerca ahí está el vasito Vamos a intentar meter estas moneditas Aquí En la mitad Alzan un poco el vaso pero que el agua no se riegue A ver vamos a ver Les voy a sentar Aquí otro ratito Ahí si ven Si ven chicos Ya Aquí a ver vamos con la primera Crucen los dedos Con mucho cuidado Vamos a meter la moneda A ver vengan a ver Si es que ven Si ven la moneda O no está por aquí no se si se ve O que sea acá arriba No se ve Pero vamos a meter otra moneda Y aquí está otra Ahí está si ven Ahora Vamos a hacer lo mismo pero del otro lado Cosa que queden dos monedas aquí A ver Si están así ven A ver Ahí si ven A ver vamos a ver Vamos a alzar solo un poquito A ver Dios La mierda Ahí está Ahí está chicos Si ven la moneda Ahí está La una Y aquí está la otra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A intentar meter otra moneda Ya Ya vamos a meter aquí Ya vamos a meter aquí a ver Es verdad Y verán como que la moneda Voy a ponerse ahí que ven como caía Voy a empujar Voy a empujar de toda la moneda Chicos Quiero contarles algo muy 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 importante Yo estaba llevando el agua a la cocina Para no mojarse aquí en la casa Y botar el agua de los vasitos En el baño O la cosa Donde sea Entonces yo cogí Y caminé despacio Y yo que me di cuenta Se me cayó el vaso Miren Les voy a mostrar Ahí están las moneditas Esperen Esperen Miren Ahí está la otra Y aquí está Todo el agua que se me regomitó Miren chicos Pisa todo Ya Ya sí Ya sí termino mi experimento Ahora esperen un ratito Voy a trapear A limpiar Y ya regreso con ustedes Chicos Ya volví Bueno Quería contarles Que ya Trapeé Y cogí Todo el desastre Que hice aquí Así que si ustedes Hacen lo mismo En la casa Hacen ustedes En sus papás De algún lado Y dejan así el agua regada No olviden Que deben de limpiar Ya Eso quería decirles Ahora Voy a despedirme Porque ya les enseñé Mi experimento Solo quería decirles Que se suscriban A mi canal Que ahora voy a estar Subiendo videos Más seguido Este Espero que este video Les haya gustado Y no se desuscriban Porque Veo que algunos Ya se han salido De mi canal Se han suscritos Se han suscribido Se han suscrito Bueno no se Pero han quitado La suscripción Porque ya Como no he estudiado Muchos videos Estos días Así que más bien Compartan Para que muchas personas Más se suscriban A mi canal Y seamos una linda Familia Y crezcamos Crezcamos Uno Que nos hagamos Más grandes Los quiero Chicos